La crisis del capitalismo es también la manera en la que los movimientos transforman las ideas en fuerzas materiales. Es el momento también en el que los movimientos pueden transformar las ideas en una fuerza material. Intentemos ver cómo esta análisis de la crisis es enriquecida, es renovada por los movimientos. La crisis financiera es un revelador. Es un revelador de cuatro dimensiones principales de la crisis. Es una crisis social porque son, en realidad, crisis sociales es una crisis geopolítica, es una crisis ideológica y es una crisis ecológica. Y cada una de esas dimensiones está articulada, vinculada. Es una crisis del neoliberalismo como una fase de la crisis de la mundialización capitalista. La crisis del capitalismo comenzó de forma evidente en Porto Alegre en 2001, cuando comenzó el foro social mundial. Cuando comenzamos a nombrar el capitalismo financiero y sus consecuencias. Y ella fue renovada por todos los movimientos que tuvimos en Tunisia, en Egipto, en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces fue recuperado por todos los movimientos y todas las movilizaciones que hubo en el Maghreb, en Egipto, en Europa, en todo el mundo. ¿Qué es lo que estos nuevos movimientos han renovado? ¿Qué fue lo que estos nuevos movimientos sociales recuperaron y renovaron? Ellos han demostrado que las inégalidades sociales han alcanzado un nivel que nunca conocimos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, lo primero es dejar en evidencia que las desigualdades en el mundo llegaron a un nivel que nunca habíamos tenido en el curso de la humanidad. Es la famosa fórmula de 1% y de 99%. Es la famosa fórmula de 1% y 99%. Él ha mostrado también que la clase dominante es devenida una oligarquía rentiera. Y se demostró, por ejemplo, algo muy importante en Egipto y en Tunisia. Es la importancia de la corrupción. La corrupción no solo como un problema moral, sino como consecuencia directa de la naturaleza del sistema. Y la evolución del capitalismo mundial hacia un capitalismo mafioso. Esa es una primera dimensión. La segunda dimensión que los movimientos han mostrado, es la importancia de la bataña ideológica. Es la importancia de la bataña ideológica, o la bataña des ideas. Esa es una democracia como un sistema de libertad individual y colectiva. Esa es una democracia como un sistema de libertad de ideas y de libertad colectiva. Y también que tiene evidencia que contra la democracia hay todo este aumento del racismo, de la xenofobia. Esa es una batalla fundamental. La tercera dimensión de la crisis es la dimensión geopolítica. Y la tercera sería la dimensión geopolítica. Porque nosotros estamos viviendo como un movimiento brusco del mundo, digamos, un desvío. Este movimiento del mundo es como la crisis de la hegemonía occidental. Y lo que dicen los movimientos, es que el movimiento brusco del mundo, no solo los países emergentes. El desafío es una nueva fase de descolonización. Porque nosotros vivimos la crisis de la primera fase de descolonización con Estados que se formaron después del proceso de liberación nacional. Y ahora se pose la cuestión de la autodeterminación de los pueblos. Esta es la crisis del neoliberalismo. Pero la dimensión ecológica introduce un elemento nuevo. Porque por la primera vez en la historia de la humanidad, la organización del mundo entró en contradicción con el ecosistema planetario. Hay varias soluciones a esta cuestión. ¿Aceptar las catástrofes ecológicas como genocidios? ¿Aceptar las catástrofes ecológicas como genocidios? O desarrollar guerras para impedir que una parte de la población tenga acceso a los recursos. Pero si la cuestión es la cuestión de los modos de producción y consumos, Entonces no somos solamente en una crisis del neoliberalismo. Nosotros somos en la actualidad de la crisis del sistema capitalista. Y hay una tercera dimensión que ha sido muy clara en Belén. Porque movimientos que han tomado mucha importancia en Belén. Por ejemplo, el movimiento de las mujeres, el movimiento de los campesinos, el movimiento ecologista, el movimiento de pueblos indígenas, y en Dakar, el movimiento de los inmigrantes y las diásporas. Y preguntaron, ¿es que ustedes entienden lo que están tratando de decir? Si ustedes dicen que hay que revisar la relación entre el ser humano y la naturaleza, Entonces es una crisis de civilización. La crisis del fundamento de la ciencia contemporánea. La crisis de la periodo oberta de 1492. La crisis de 1492 en la época de la conquista de América, ¿no? Entonces estamos en una crisis triple. El neoliberalismo, el capitalismo y la civilización occidental. Voy a terminar en diciendo que desde el punto de vista del movimiento alter mundialista, es decir, del movimiento que se define desde un inicio contra el sistema antileoliberal. Nosotros estamos en una cuarta etapa de lucha. La primera fase de lucha comenzó en 1980, la lucha contra el neoliberalismo. Fueron la lucha de los pueblos del sur. Contra la deuda externa. Contra la famine. Contra el hambre. Contra el FMI. La banca mundial. El ajustamiento estructural. Fue la primera forma del movimiento alter mundialista. No olvidemos también que el problema de la deuda vuelve de nuevo, principalmente en Europa. Y los planos de austeridad hoy día son justamente planos de ajuste estructural. La segunda fase de la lucha alter mundialista comenzó al final de los años 80. Contra el desempleo. Contra el desempleo. Contra el desempleo. La precarización. El apobrecimiento. Y contra el libre comercio. Y contra el libre comercio. Deฟ詰ito. Este es el dumping social. Un dumping fiscal. Un dumping fiscal. Un dumping ambiental. Y un dumping monetario. Esa es la asociación del mundo, es por eso que hubo tantas manifestaciones y que fueron también las manifestaciones que se organizaron en Seattle. Y la tercera fase del movimiento altamundialista fueron los foros sociales mundiales. Y la quarta fase comenzó hace dos años en Tunisia. Como las otras fases, esta fase renovó completamente la cuestión de la cultura política. Y demuestra la necesidad de una movilización específica contra las dictaduras entre Tunisia y Egipto. Sobre la cuestión de la representación y de la democracia como en España y en Europa y en Grecia. Sobre el cuestionamiento del capitalismo financiero en los movimientos de Occupy. Y también en Chile, en Togo, en Croacia. El aumento de los jóvenes escolarizados, ¿no? La movilización de los jóvenes escolarizados. Que transforma la sociedad. Que transforma la sociedad. Y que dio nacimiento a los desempleados con diplomas. Que son una alianza de clases entre los hijos de las clases más populares y de la clase media. Y que no tiene espacio en la sociedad de capitalismo financiero. Y que no tiene espacio en una sociedad de capitalismo financiero. Y una de las grandes cuestiones de aquella que puso la mesa en Jean-Pierre. Cómo va se hacer la liaison entre los nuevos movimientos y los movimientos que han portado hasta ahora. Y cómo vamos a inventar nuevas formas de organización contra la dictadura del capitalismo financiero. Gracias. Gracias.